Bueno amigos de jangueocristiano.com Estamos aquí en la función especial de la película Me enamoré de una chica cristiana Y estamos aquí con Arturo Aren Arturo, bienvenido, hace ya unos añitos Desde Courageous, yo creo que no nos veíamos Pero bienvenido de nuevo aquí a Puerto Rico Con otra producción que Canción Films nos trae Cuéntanos, que está pasando en el momento con Canción Films Claro, bueno pues estamos súper emocionados Lógicamente Dios está abriendo puertas Estamos pudiendo llevar diferentes películas a Latinoamérica Y ahorita en especial me enamoré de una chica cristiana Perdón, me enamoré de una chica cristiana Ya traigo la página web en la cabeza Y súper emocionados con todo lo que está sucediendo Cómo está gustando, cómo la gente está saliendo tocada Bendecida, inspirada Así que bueno, ahorita en la premiere, sensacional Estaba yo ahí y el oír a la gente Cómo se ríe y de momento llora Y al final aplauden Es algo realmente muy emotivo, muy emocionante Háblanos un poquito de Me enamoré de una chica cristiana O en inglés, I fell in love with a church girl, ¿verdad? Sabemos que está basada en datos de la vida real ¿Qué nos puedes contar un poco del trasfondo de la película? Claro, bueno la historia es una historia real Es la historia de Gally Molina Él fue el que la escribió De hecho, es muy interesante Pero él comenzó a escribir la película Cuando él estaba en la cárcel Y ahí fue en donde comenzó a narrar su historia Y de cómo Dios lo tocó Cómo su mamá, ¿verdad? Estaba continuamente orando por él Y su mamá estaba convencida de que si él dejaba sus amistades de su vida anterior Porque él fue una persona que se involucró en el narcotráfico Y que se había apartado completamente de Dios Pero la mamá estaba convencida De que si Dios Si él se apartaba de sus amistades Y conocía a una mujer de Dios Su vida iba a ser cambiada Y este Entonces es muy interesante ver cómo se va dando todo Y cómo fue toda la historia Y bueno, y ahora conocer a Gally Que es uno de los productores al lado de Israel Houghton Israel Houghton también es un Él hizo no solamente toda la música Sino que él está también muy involucrado en toda la producción Este Ha sido una bendición, ¿no? Y conocerlos a ellos lógicamente Y ver la historia Es increíble De ver cómo Dios transforma las vidas Realmente ahora acabamos de terminar De ver esta función especial para líderes, pastores y medios Y una película muy entretenida Muy, muy real y genuina En lo que es Todo ese proceso de alguien que no es cristiano Y conoce a una persona cristiana Y pues a través del amor, ¿no? Y de este romanticismo es que pues Dios usa esto para atraer a esta persona a los caminos Pero podemos ver cómo Dios No simplemente es a través de esa persona Sino que Dios se involucra en la vida De esa persona Y asegura que realmente pues sea Un cambio genuino No vamos a hablar mucho más de la película Porque el punto es que la vengan a ver El punto es que la vengan a ver No te voy a decir al final El punto es que la vengan a ver Así que ¿Qué más está pasando en Canción Films? Nos estabas compartiendo que Podemos de salvación Que fue su primera película Ya ha alcanzado sobre 500 mil personas Y si no me equivoco Compartiste que Han recibido confirmación de sobre 20 mil personas Que han aceptado a Cristo a través de esta película ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Así es, bueno Súper sorprendidos, ¿no? Canción Films comenzamos como un sueño Un día junto con Marcos Witt Estábamos soñando juntos Con la idea de poder Hacer cine Y llevar cine cristiano Conforme a nuestros principios y valores A las salas de cine Y que pudiera ser una herramienta, ¿verdad? De evangelismo Una herramienta de edificación Y claro Cuando vemos con Poema de Salvación Que más de 20 mil personas Tomaron una decisión en el cine Es increíble, ¿no? Y más sobre todo Cuando ves que Marcos y yo Venimos de iglesias En donde Era pecado Y era el cine, ¿no? Entonces El ver ahora Como esta Esta percepción incorrecta Está siendo transformada Y no solamente transformada Sino que es un lugar En el cine Donde la gente está recibiendo a Cristo Es una bendición Es increíble ver como Estamos pudiendo arrebatar un terreno Y utilizarlo para el reino, ¿no? Por eso los futuros proyectos Compartiste un trailer De la película Que ya hemos venido escuchando Más o menos a través del internet De la filmación del concierto De Alex Campo en 3D Que vimos una escena Que más que concierto Como que tiene una escena Tipo documental, ¿no? De lo que es ese behind the scenes De Alex Campo De las diferentes obras Y ministerios Con los que él se involucra Y también otra película ¿Qué nos puedes hablar de respecto? Claro Bueno, sí Lo de Alex no es un concierto Mucha gente tiene la idea De que es un concierto en 3D No, no es un concierto Claro, tiene lógicamente Muchas escenas de este concierto Que se filmó en Argentina Pero también es un documental Un documental en donde Vemos a Alex Campo Es un hombre de Dios Que está buscando a Dios Y muchas de las luchas Que él se enfrenta Lógicamente con las demandas Que tiene el ministerio Y también con la prioridad Que es para él su familia Entonces vemos mucho de esto Además de que es el primer La primera película cristiana En 3D Que se va a estrenar en salas Entonces es muy emocionante Y el otro proyecto Con el que estamos trabajando Es el de Poder Ilimitado Y Poder Ilimitado Es una historia Súper interesante De un joven estudiante Brillante Que junto con su maestro Han descubierto esta máquina Para generar energía Y de momento La mafia se ha enterado Y el joven este A pesar de que están inteligentes Se siente sin propósito Y con un vacío muy grande En su vida Y bueno A través de una serie de aventuras Y de cosas que suceden Vemos como este joven Encuentra el propósito En su vida Esas películas Pero las debemos estar esperando Este año Ya para el próximo año Entrando Si no es a fines de este año Va a ser para el año que viene Entonces estamos ahí Tratando de ver Siempre es La época de fin de año Es difícil Porque hay muchas películas Nuevas que salen Sí, una época muy congestionada En los cines Alrededor de Estados Unidos Y acá en Puerto Rico Obviamente Me enamoré De una chica cristiana Tremenda herramienta Evangelística Cuéntanos De qué manera Las iglesias Podrían utilizar esta película A dónde podrían comunicarse Si desean Obtener salas Para mostrarlas Solamente a su congregación Etcétera Claro Bueno Definitivamente Es una herramienta Es lo que queremos hacer Nosotros no estamos aquí Para hacer cine Por hacer cine Estamos realmente Con hacer cine Con propósito Con una causa Y es exprender el reino Y lo que nosotros Toda la vida Cuando hablamos con los pastores Les decimos que son herramientas O sea El hecho de que nosotros Pongamos una película En una sala de cine Es para proveerles herramientas Cuando yo era líder de jóvenes Toda la vida Andábamos buscando Cómo organizábamos eventos O actividades y todo Y muchas veces es costoso Si quieres traer un cantante Organizar algo Es muy costoso La renta Bueno Aquí ya está todo listo A partir del 14 de noviembre Va a estar en salas de cine En toda la isla Así que lo único Que tienen que hacer Es Aprovechar la herramienta Organizarse ¿Verdad? Los jóvenes Las iglesias Llevar a sus grupos Y sobre todo Da una oportunidad Extraordinaria Para invitar a familias A jóvenes A gente que no conoce del Señor Porque tú sabes que muchas veces Al vecino O al familiar Que ya lo hemos invitado Muchas veces a la iglesia No quiere ir Pero si los invitamos al cine ¿Verdad? Y aparte se ponen guapos Y le pagan el popcorn Entonces es una increíble oportunidad Para compartir el mensaje Y esta película Tiene un mensaje Bien poderoso De cómo Dios puede transformar Una vida ¿No? Porque claro Muchas veces vemos el título Me enamoré de una chica cristiana Y creemos que ese es el enfoque principal Pero no Hay todo el trasfondo De cómo una persona Es tocada por Dios Y cómo va en su proceso Caminando ¿Verdad? Así que bueno Ya no les cuento más Para que la vean Y la disfruten No, definitivamente La película pues Te lleva paso a paso De este caminar Pues de esta persona No cristiana Y cómo termina Ridiéndose a los pies de Jesús ¿No? Reconociendo la necesidad Que todos tenemos De salvación Y que Jesús Debe ser parte integral De nuestra vida De nuestras familias Y de toda la relación Como vamos viendo Atrás de la película Y no vamos a hablar Más nada de la película ¿Hay algún número Donde los pastores Líderes puedan llamar Para separar boletos En grandes cantidades O una sala Para alguna función especial? Lo más fácil Es contactar directamente A Caribbean Cinemas En el cine que ustedes deseen Y hablar con el gerente Directamente Y decirle Que es lo que quieren Y ahí ellos los pueden Acomodar O cualquier cosa ¿Y el reconocimiento De en cuántas salas Se va a estar exhibiendo La película? ¿Va a ser a nivel nacional? Va a ser a nivel nacional Y por lo menos Vamos a estar entre 10 y 15 salas Porque estabas compartiendo También que van a traer Las dos versiones Van a traer la versión Doblada totalmente al español Al igual que la versión Con el idioma original En inglés Y subtítulo en español Así que Si tú eres una iglesia Americana O de otro idioma El inglés Es más internacional Aunque el español Somos muchos también Pero no hay excusa Puede verla en español O puede verla en inglés Arturo Gracias por estar aquí Con nosotros nuevamente Esperamos verte a lo mejor El año que viene Entonces Ya sea con la película Al escampo O con Poder Ilimitado O con cualquier otro Pedesto de Canción Filma Aquí estamos A la orden siempre Para ustedes No, no, no Y gracias a ti Y a jangueocristiano.com Siempre por el apoyo Y por abrazar con nosotros Esta visión ¿Verdad? De utilizar el cine Como una herramienta Para expander el reino Así que muchas gracias Bueno amigos Recuerden el 14 de noviembre Ya va a estar aquí En todas las salas De Puerto Rico Caribbeancinemas.com Como saben Para obtener la información Sobre las tandas Y obviamente Para cualquier otra información Sobre esta película Y los otros proyectos De Canción Filma Pues sigan con nosotros Aquí en jangueocristiano.com